La Secretaría del Trabajo rechazó que la crisis actual sea la peor en 80 años, como afirmó el empresario Carlos Slim. El 7 de enero, recordó, el gobierno presentó el programa Anticrisis, que tuvo el respaldo del sector empresarial por la protección a los trabajadores. 250 mil personas a ser beneficiadas en el programa de empleo temporal, 705 mil a ser beneficiadas a través del Servicio Nacional de Empleo, medio millón más a ser beneficiados a través del programa de preservación de empleos o paros técnicos. Puntualizó que superar la crisis es corresponsabilidad del gobierno y el sector empresarial. Este es un llamado muy respetuoso, también enérgico, en el sentido de que todos estamos obligados en este momento a contribuir a la estabilidad, a superar una crisis que nos viene de fuera, pero que estamos padeciendo en México, a poner por delante el interés supremo del país y sumar todos los esfuerzos, todos los recursos, todas las acciones, todas las políticas empresariales y las políticas públicas precisamente en el mismo sentido. Para México al Día, Jamel Viloria.